Y nos vamos ahora un poquito más al oriente, mi querida Laura. Efectivamente, Rafa Huemansi, porque esto se trata de una propuesta que tiene que ver con la estancia, una estancia larga en tierras japonesas de Claudio Castillero, que regresa a México, y nos presenta un trabajo que da cuenta de 130 años de relación entre Japón y México. Ahí está el mundo prehispánico también presente. Vamos a verla. Mi obra es alegre y divertida, como trato que es mi vida. La obra de Claudio Castillero es colorida e irónica. Cada pieza es una reinterpretación de sus fantasías, deseos y acontecimientos que tuvo mientras vivía en Japón. Yo como mexicano siempre tuve la inquietud de, si me hospedaba en el Hotel Cápsula, ¿cuáles serían los sueños que yo estaría viendo? Y el resultado son los cuadros que aquí mostramos, donde yo me transformo en distintos personajes muy estereotípicos de la sociedad japonesa. Un luchador de sumo, un asalariado que va en el metro japonés, el personaje de Glico, que es la marca como las galletas más famosas de Japón. Castillero estudió en Japón arte tradicional por varios años. Durante ese tiempo descubrió que la sociedad buscaba destacar bajo cualquier circunstancia, de la cual surgió la serie La Estrella del Éxito. Y de ahí salió esta línea, que es una crítica social a cómo en la sociedad contemporánea perseguimos el éxito, ¿no? Y que en muchas maneras se puede ser un asalariado, se puede ser una estrella de rock, y los dos caminos son muy válidos o críticas, ¿no? Como querer copiar las fórmulas de otros del éxito, querer tener el éxito rápido. A su regreso a México y a su cotidianidad, el pintor mexicano decidió hacer un homenaje a los estereotipos nacionales. Tal vez esos estímulos que yo fui a buscar afuera de México, los encuentro regresando, ¿no? Que es una sorpresa muy grata. Y hago esta línea que se llama Hombres Mexicanos, que, bueno, empieza con un cuadro de homenaje a Rivera y Camarena, pero yo lo evoluciono y, bueno, voy poniendo cosas de mi cotidianidad. La muestra cierra con cuatro litografías que representan la mezcla cultural que existe entre México y Japón desde hace 130 años. Yo dentro de lo que estoy haciendo en esta faceta de mi vida como artista, son cosas que te causan satisfacción y una emoción positiva. Y yo creo que eso es algo que, por el momento, voy a seguir haciendo en mi arte y lo que se está mostrando en esta exhibición. Con información de Oscar Cortés, César Chimeléndez, Noticias 22.